¡Bialba! 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 Porque la vida no me dice nada La luz va moviendo mi alma Baja el cielo cada día Llego de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo desistir Pues ya hubo la luz La ilusión que nunca se paró Como la noche eterna Que nunca amaneció No es posible olvidar La única vez que tú te amas Y ahora tengo que renunciar A lo más bello Lo que es mucho a ti Por ahora solo lo sé y tú Si te acuerdas de mí Música 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 Como la luz que nunca se ha salvado, como la noche eterna, que nunca amaneció. Olvidar, como es posible olvidar, la luz que a veces tu peja, ahora tengo que denunciar, a lo más bello que jamás sentí, pero ahora solo llego, y te acuerdas de mi.